Cada tanto íbamos viendo las obras que se están ejecutando a través de Vialidad en la ciudad, con vistas al Bicentenario y con vistas al mejoramiento de la ciudad en sí con obras viales. Así que estuvimos recorriendo el borde costero en la obra del puerto, allí estuvimos viendo los avances de la misma, que la verdad que está quedando espectacular y muy cambiado el lugar, muy cambiada la zona. Estamos absolutamente orgullosos de lo que se está haciendo. Se está ejecutando hoy no solo las veredas, sino la parte de obra básica de la avenida principal y pronto vamos a estar ejecutando el asfalto a través de la municipalidad. Muy contentos de esto, de ahí nos fuimos a Darwin. En Darwin estaban ya comenzando la ejecución de un asfalto que une la pared con la ciudad nueva. Ahí también estuvimos viendo los problemas que podían surgir con respecto a los desagües pluviales que se han ejecutado. De allí fuimos a Fraternidad y Rondó, viendo también todo el trabajo gigantesco que se hizo con los desagües de allí, de esa calle que pronto estaremos asfaltando. Son 500 metros, pero debíamos solucionar el problema de desagüe si no íbamos a tener una obra de poco tiempo. De ahí nos fuimos hasta el circuito de Bicicross que se está remodelando, se está ampliando, de manera tal que en agosto probablemente haya alguna fecha del argentino. Y finalmente pasamos por el acceso sur, que ya está finalizado. Falta nada más que dar energía, dar energía porque las luminarias ya están colocadas. Y bueno, esa fue la recorrida junto con la Intendenta en Paraná.